Doctora Leti. Ya inicié la transmisión. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, estamos en justamente la hora, pasando dos minutos de lo que teníamos programado, el comienzo de este seminario permanente del Departamento de Política y Sociedad de la División de Estudios Jurídicos y Sociales. Quiero darles las gracias por darse un tiempo de estar con nosotros en este seminario. Quisiera comentarles que nuestro rector de Centro Universitario, el maestro Eterleoy Torres Orozco, quien inicialmente nos había confirmado su participación, pues, lamentablemente, tuvo otra actividad. Lo agendaron para el Consejo General Universitario. Justamente a esta hora, entonces, pues, se disculpa con todos nosotros, pero también, pues, nos envía palabras de aliento, palabras de motivación para, pues, desarrollar estas actividades académicas que siempre son muy, muy necesarias y muy fructíferas, ¿no? Él, preocupado por siempre brindarnos todo el apoyo, me encomendó, pues, notificarles, transmitirles a ustedes, profesores, y, pues, que están atentos de este seminario eventual o permanente que estaremos desarrollando y eventualmente en la siguiente sesión seguramente nos podrá acompañar, ¿no? Bueno, también quiero agradecerle por ese apoyo a nuestro rector, el maestro Eterleoy, también quisiera agradecerles a nuestro secretario académico, el licenciado Oscar Hernández, también que siempre está al pendiente para apoyarnos en todas las actividades académicas, ¿no? Por parte de la división, al maestro Carlos Osevio Márquez, también agradecerle, y, bueno, a todas ustedes, profesoras, a todos ustedes, profesores, que, pues, siempre muestran interés con estas actividades académicas, ¿no? Por esta razón, pues, bueno, vamos a dar inicio a lo que es este seminario permanente del Departamento de Písica y Sociedad. Bueno, pues, el día de hoy tenemos un invitado, un ponente, pues, de lujo, ¿no?, con una trayectoria muy interesante en el área de investigación social, podría decirlo, y, bueno, pues voy a permitirme leer una reseña curricular, un currículum resumido, porque, pues, obviamente, el currículum del doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón, pues, es bastante amplio, ¿no?, pero permítanme introducirlo, aunque seguramente muchos de los que estamos aquí, los que nos van a escuchar por la transmisión, pues, conocen al doctor Sergio, conocen su trayectoria académica y científica, pero, bueno, vamos a leer un poco de su resumen curricular. El doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón es licenciado en filosofía por la Universidad de Guadalajara, es maestro también en investigación en ciencias de la educación por la Universidad de Guadalajara y es doctor en sociología por el programa Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde el 1990 ha sido profesor en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y también en el Centro Universitario de la Ciénaga. Es miembro y fundador y fue director del Centro de Estudios Sociales y Regionales del CESOR. Asimismo, fungió como jefe del departamento, justamente de este departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénaga. También desde los noventas ha estudiado la sociología de Pierre Bourdieu, usándolo como un referente central en sus investigaciones y que se ve plasmado pues en justo los trabajos y seguramente en lo que nos presentará el día de hoy. Entre otras actividades que ha desarrollado en el extranjero el doctor Sandoval fue profesor invitado en la Chair to Etude Mexicans, disculpen mi francés. Ahí el doctor Sergio nos corrige con la pronunciación adecuada. En la Universidad de Toulouse en Francia también fue profesor invitado en la Universidad de Pablo de Olive y algunas otras participaciones allá mismo en el país de Francia y en las universidades francesas. Tiene algunos reconocimientos como la distinción de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También es profesor con perfil deseable PRODEP y bueno, pues tiene amplias publicaciones de artículos científicos y libros también académicos. Entre ellos, pues precisamente el trabajo que nos va a presentar el día de hoy, el trabajo del cual nos va a hablar el día de hoy, que bueno, lleva el título, lo menciono, Cuestión de Gustos, Educación, Economía y Estructuras Sociales. De esto nos comentará el doctor Sergio, la dinámica que podemos seguir es darle el espacio al doctor Sergio Sandoval para que nos presente y posterior a la presentación abremos un espacio para que podamos hacer preguntas. Los que estamos aquí en la sala virtual, los que nos siguen por transmisión también estaré atento por si hay alguna pregunta, algún comentario que podamos solicitarle al doctor Sergio. Pues bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos y pues le quiero ceder el uso de la voz al doctor Sergio Sandoval. Ah, doctor, su micrófono. Sí, gracias. Perdón, estaba dando instrucciones acá porque justo en este momento alguien tocó a la puerta de mi casa. Ok. Bueno, pues un placer, gracias por la presentación y por la invitación a prácticamente a inaugurar este seminario, ¿no? Voy a ponerme aquí un cronómetro porque luego agarro el micrófono y no hay fuerza humana ni sobrehumana que me lo quite. Entonces, ahí va. Voy a compartir pantalla. Aquí vamos. Ok. Y empezamos. Bueno, bueno, le puse este título un tanto, pues, sugestivo, ¿no? Este, ateniéndome a algunas, algunos lugares comunes quizá, ¿no? Pero bueno, era, era, era la intención darle como una, una, una idea muy, muy precisa de lo que vamos, de lo que vamos a platicar hoy y y también hacerlo atractivo, ¿no? Debo decir, antes de empezar, que lo que voy a presentar ahora está basado principalmente en lo que finalmente terminó siendo un artículo, unas notas de investigación que se publicaron en, están publicados en una revista mexicana que se llama Estudios Sociales y que se especializa en analizar cuestiones, pues, cuestiones relacionadas con la alimentación, con la producción de alimentos, la industrialización y demás, en todas sus variedades, ¿no? Es una revista muy seria y, bueno, ahí pudo colocar este artículo sobre el consumo de café gourmet y y vinos, eh, vinos de mesa en Ocotlán. Eh, también debo decir que este, este, este artículo es un, voy a decirlo así, un resultado, eh, digamos que, ¿cómo decirlo? Eh, vaya, ese artículo sale de, de una investigación un poquito más amplia que hice en Ocotlán también sobre cambios en los, en los hábitos alimentos alimenticios o alimenticios o alimentarios, eh, como gusten decirlo, eh, de cual sale un capítulo de un libro que está ahorita en un proceso de, de edición en un libro, eh, que hemos, o estamos publicando con compañeros de la UNAM, del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM, eh, y bueno, después de terminar esa investigación, se desprende esta, esta otra, esta otro tema, y bueno, tenía información, eh, una encuesta, entrevistas, observaciones, eh, eh, in situ, como algunos a veces, algunos llaman, llaman etnográficas, etcétera, y además un montón de revisión bibliográfica, eh, eh, que, de, bueno, de bases de datos y demás, y dije yo, bueno, esto tiene, esto da para un artículo, ¿no? Entonces, de ahí salió, salió este, este texto, ¿no? Bueno, eh, la cuestión de los gustos, eh, es, es, un tema, eh, ¿cómo decirlo? Que tradicionalmente se ha asumido de una manera casi siempre implícita que el gusto, es decir, el gusto por ciertos alimentos, ciertas bebidas, ciertos tipos de objetos, cierto tipo de, de prácticas, deportes, eh, artes, formas de vida en general, eh, se ha asumido que el gusto tradicionalmente se ha asumido que es algo, eh, pues un tanto misterioso, ¿no? Es un tanto similar, digamos, al, al tema de la, de las vocaciones, por ejemplo, que tradicionalmente se ha manejado como, como sobre el modelo religioso como un llamado de, de alguna, de alguna, de algún lado, ¿no? En el caso de los religiosos es el llamado divino, ¿no? A crecer la, la, la carrera eclesiástica, por ejemplo, ¿no? Eh, y bajo ese modelo tradicionalmente se ha manejado la, la vocación como algo que surge de algún lugar misterioso, ¿no? Eh, de alguna forma, este, los individuos, eh, tenemos cierta vocación, bueno, con el gusto pasa algo similar, ¿no? Ha pasado algo similar, eh, tradicionalmente se ha, se ha manejado la cuestión de gustos, del gusto que pueda tener una persona en todo, cualquier tipo de materia, como algo intrínseco, como algo natural, como algo innato, como algo proveniente de quién sabe dónde, ¿no? Pero, por otro lado, ya visto de manera moderna, desde el punto de vista sociológico, eh, el gusto, eh, resulta que, eh, también, eh, se ha convertido en un diferenciador social, ¿sí? Eh, bueno, en México tenemos casos muy claros, ¿no? Eh, yo creo que en México uno de los, eh, de los, eh, epítetos que, que, que se utiliza con mucha frecuencia, eh, y que, bueno, tiene toda esta carga relacionada con, eh, marca la posición social, ¿no? Y al mismo tiempo es un criterio de discriminación social, ¿no? Con el típico, eh, llamar a una persona naco, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay toda una bibliografía sobre el tema, eh, incluso, eh, Monsi Valls llegó a escribir y hablar sobre el tema, ¿no? Eros Monsi Valls, eh, y bueno, últimamente, para una proporción muy importante de la ciudad también, es ahora, ya no es naco, ahora se dice chairo, ¿verdad? Con connotaciones políticas muy importantes, que son racistas y que son clasistas, ¿no? Pero bueno, eh, y bueno, tiene que ver con la cuestión del gusto, ¿no? Eh, que tiene, por ejemplo, algo donde se ve muy claramente esto es en, en la cuestión de, en el gusto musical, ¿no? En las redes sociales, se, se puede uno ver verdaderas guerras campales descarnadas, que incluso a veces llegan a, a palabras muy fuertes, e incluso amenazas hasta de muerte, por la cuestión de los gustos musicales, ¿no? Eh, quienes tienen un cierto gusto musical, detestan completamente a los que tienen otro gusto musical, y como dice un autor que vamos a mencionar enseguida, eh, lo que no es de tu gusto, es de tu disgusto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El punto aquí es que, eh, analizar el tema del gusto, los gustos, no es una mera entretenimiento, un gusto, quiero decir, un gusto que uno se da, es decir, un, 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 un divertimento, un tema frívolo, es decir, mayor trascendencia, que bueno, resulta interesante, ciertamente, para platicar, eh, frente a la taza de café, o a la copa de vino, o la cerveza, y ya, ¿no? Que no pasa de eso, ¿no? Tiene un fuerte, un fuerte connotación, este, sociológico, ¿no? Eh, en, en sociología, sobre todo, bueno, en el siglo pasado, en el siglo XX, surge, eh, una preocupación muy importante, porque, eh, surge de una pregunta muy simple, ¿no? Eh, si uno ve la historia de la, de la humanidad, o decirlo así, no me gusta mucho usar esa expresión, porque, pues, invariablemente nos solemos sentar mucho en Europa, ¿no? Pero bueno, ahí salió la sociología, ¿qué le vamos a hacer, no? Eh, la pregunta es, ¿cómo pasamos de esto que ustedes están viendo aquí, no? Son imágenes que representan, eh, o la edad media, ¿no? La edad media europea, y bueno, vemos ahí el, un castigo que se, que el público que se ejerce a unos, que se asume que fueron algunos transgresores de normas de la época, era un espectáculo público, era un espectáculo, era un espectáculo, eh, realmente espeluznantes, ¿no? Eh, que todavía en algunos lugares de México, no voy a entrar en discusión sobre eso, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos acá una imagen de un aquelarre, ¿no? Donde se está ofreciendo, eh, ahí parece como bebés, ¿no? El vivísimo diablo, esa, y acá abajo, bueno, todo lo que es la estructura de la, de la, de la, de la, de una corte, de un monarca, todo, la, la forma en la que se estructuraba la, la sociedad, bueno, todo esto ahora lo vemos ya como cosa del pasado, como algo bárbaro, como algo, como se le conoció el oscurantismo, ¿no? Una época de, de ignorancia, etcétera, ¿no? Es como se le ha caracterizado tradicionalmente, y la pregunta es, ¿cómo pasamos de, de, de cosas como estas, ¿no? A esto. Ustedes dirán, bueno, pues pasó el tiempo, ¿no? No, no, pero el tiempo pasa, quiera estemos o no estemos, ¿no? O sea, el tiempo en el sentido, este, natural, astronómico, es una cosa, pero aquí lo que estamos viendo es un, es obvio que hay un proceso que ha llevado a pasar de, 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 de esto a esto, ¿no? Un, un refinamiento, quédese que no, en, en, en todos los sentidos, ¿no? En el conocimiento, la tecnología, las formas de vida, las organizaciones políticas, las relaciones entre grupos, por ejemplo, entre clases sociales, entre hombres y mujeres, ahí, pues, les pongo la imagen de la girl power ahí, ¿no? Eh, y bueno, ya introduciendo el tema, introduzco ahí el tema del, del, del café y del vino, ¿no? Eh, hay un, dos autores que voy a mencionar que son importantes aquí, espero no, no aburrirles con esto, pero creo que es muy importante, ¿no? Primero, eh, dos autores claves importantes. Uno es, eh, el, el alemán de origen judío, Norbert Elías. Eh, bueno, Norbert Elías, ¿qué es lo que planteaba? Bueno, como ustedes pueden ver ahí en el texto que, 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 que he insertado, eh, él se preocupaba, eh, por explicar precisamente cómo es que se pasa de un estado de civilización menor a un estado de civilización mayor, ¿no? O un estado de barbarie a un estado más civilizado. Él, eh, no voy a abundar mucho en esto, hay muchísima bibliografía al respecto, en México hay gente que se ha especializado en este autor, y básicamente lo que él nos decía es que efectivamente hay, si uno revisa con detenimiento la historia, no solo de Europa, eh, sino de otras partes del mundo, uno puede observar que efectivamente existe o ha existido un proceso que llamo un proceso de civilización, un proceso civilizatorio, ¿no? Eh, un proceso, eh, en el cual, a, al mismo tiempo que se van transformando las relaciones sociales, las estructuras sociales, se van modificando también las estructuras subjetivas, las estructuras psíquicas o psicológicas de los individuos, hay una correlación importante, ahí es una transformación correlativa, se transforman las sociedades, se transforman los individuos, ¿no? Eh, y bueno, él, lo que es una de las principales tesis que él maneja, él se centra mucho en la cuestión de las emociones, eh, y las estructuras sociales, ¿no? Que se dice que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo cual dice, eh, tiene que ser entendido así. Ahora, cuando dice emociones, hablamos en un, habla en un rango muy general, no solamente habla de emociones como, por ejemplo, el amor romántico, que sí es un tema que, que llegó a analizar Elías, sino también cuestiones relativas, por ejemplo, a, a cuestiones muy, que consideramos muy corporales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuestiones como el asco, ¿sí? El sentir asco, náuseas ante determinados estímulos, eh, eso se ha modificado, ¿no? En realidad, se pone a analizar, eh, documentos de la edad media, eh, eh, imágenes de la edad media, y él descubre, por ejemplo, que, eh, había muchas prácticas en la edad media que actualmente se considerarían ya, pues, completamente inaceptables, ¿no? Eh, hábitos de, al lado, al momento, por ejemplo, de, de tomar alimentos, ¿no? Este, bueno, hay, hay, en otro momento podríamos hablar de esto, ¿no? Les recomendaría de este autor un libro que se llama, precisamente, El proceso de la civilización, está en fondo de cultura económica, es un texto que se consigue muy fácil, que está, como, digamos, dividido en dos partes, yo recomendaría de ahí, eh, la primera parte, es muy, es muy ilustrativa y muy ameno, además, ¿no? Porque nos describe muy bien cosas prácticas que nosotros no, no nos podríamos imaginar que eran muy habituales en la edad media europea, y que luego uno se pregunta, ¿y cómo pasamos de eso a, 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 ¿no? Por ejemplo, el uso del temedor, para comer, eh, y muchísimas estas prácticas que antes, en las cortes de los mismísimos reyes, como la que vimos hace rato, eh, pasaban cosas, este, extrañísimas, ¿no? Que uno no, no podía entender, ¿no? Eh, en el mismo momento de un gran banquete con el rey, imagínense ustedes, si de pronto alguien, este, literalmente, eh, empieza a lanzar flatulencias, o escupir, o sacarse la comida de la boca, examinar y volverse a la meter a la boca, o, o limpiarse la nariz de manera completamente, así, visible, y todo este tipo de prácticas que actualmente nos causarían un verdadero asco, si a veces nomás imaginárnoslas, ¿no? En aquel entonces, en las, en la élite de la sociedad era lo más como del mundo, ¿no? Entonces él analiza cómo, cómo ha sido el proceso civilizatorio que ha llevado a una contención precisamente de este tipo de cuestiones. El otro gran autor importante aquí para nosotros es, eh, es este otro sociólogo francés, en este caso, Pierre Bourdieu, eh, que, eh, bueno, se es un, presenta una, una, una teoría sociológica que es muy, muy, digamos, muy, muy consistente, muy, muy complementaria con las, con las teorías de, de, de Norbert Elías. Esos dos autores son claves para entender este tipo de temáticas en sociología, ¿no? Eh, coinciden muchos aspectos, se diferencian en otros, eh, particularmente, eh, la diferencia más importante, bueno, es que, por digo, a, 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 contribuye al esquema analítico muy general de Elías con, eh, conceptos mucho más, mucho más específicos, ¿sí? Como el caso de espacio social, de, voy a hablar enseguida, y de campo social, y, y, y otros conceptos que, que eran ahí, ahí apareciendo, ¿no? Pero aquí, básicamente, la idea es que, lo que se recupera, primeramente, en Baudiu de Elías, es este asunto de que, por un lado, eh, hay, hay procesos sociales, y que, efectivamente, no se puede separar los procesos sociales de los procesos individuales, las estructuras sociales de las estructuras subjetivas de los individuos, ¿no? El, el principal texto que, eh, que, eh, en el que ahora podemos ver esto, es un clásico de la sociología contemporánea, se publica en mil novecientos setenta y nueve, en Francia, ahí ven la portada, se llama La Distinción, con el subtítulo Crítica Social del, del juicio. Eh, y bueno, en ese texto, muy importante, porque, bueno, ya aparece entonces la sociología, decía, bueno, sí, diferentes clases sociales tienen diferentes consumos, diferentes gustos, se puede decir, pero la, la tesis más, más, digamos, más, más generalizada era que eso tenía que ver con el nivel de ingresos, ¿sí? Es decir, se decía simplemente, claro, si una persona, eh, eventualmente incrementa su nivel de ingresos, pues, obviamente que va a refinar sus gustos, va a comprar cosas más, más, más elegantes, alimentos más refinados, eh, etcétera, ¿no? Y se asumía así, así, de manera muy simple, que el hecho de tener más dinero, automáticamente te daba mejores, eh, te modificaba, ¿no? Mejores, esa era la ventaja, la, la interpretación que se hacía entonces, ¿no? Te cambia la, la percepción, te cambia los gustos, ¿no? Eh, sin embargo, Mordillo decía, bueno, sí, obviamente, lo económico es importante porque no te cuesta lo mismo una, una, una cerveza de, de, de barrilito que una botella de vino francés, ¿no? Etcétera, o sea, son, son bebidas, incluso, o sea, hay cervezas importadas, muy caras, comparadas con una cerveza la más económica que te puedas imaginar, y pues obviamente que cuesta diferente, ¿no? Dice, dice, pero hay algo más aquí, si hay algo más en la cuestión del gusto, hay otros factores que están interviniendo que no es solamente el hecho de tener más dinero. Eh, entonces él se pone, digamos, a, a investigar esto, y entre un montón de, de, de libros y artículos que, que llegó a publicar, eh, Vida Borde, que el cual muere en el dos mil dos, eh, está este que es una obra clave, ¿no? Dele, es un clásico de la sociología contemporánea, es un texto que cualquiera que se digne de saber, de, de saber la sociología tiene que haberle, ¿no? Leído y estudiado de a de veras, porque hay quien lo ve así, por encima y te luego empiezan a decir cualquier cantidad de afirmaciones, eh, a tontas y a locas sin realmente haberlo estudiado y haberlo comprendido, ¿no? Es muy común, es muy común en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? El chiste es citar a Vordir de un modo u otro, ¿no? Pero el comprender es otra cosa, en fin. Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que dice aquí? Bueno, dice, bueno, que entonces, eh, no hay que establecer una relación mecánica e inmediata entre el nivel de ingresos de los diferentes grupos sociales y sus prácticas y consumos culturales, ¿no? Sobre todo en materia de alimentación. Eh, dice que esto no se explica solamente por el capital económico, ¿no? Sino que hay otras cuestiones involucradas, ¿no? Eh, ¿qué es eso lo que hay aquí, no? Bueno, él, eh, Vordir introduce, una noción muy importante, no, es muy complejo esto, no voy a dedicarle mucho tiempo a esto, eh, igual, insisto, podemos leernos, platicar en otro momento, ¿no? Eh, esto, este diagrama que ustedes ven aquí es una, es una reproducción muy simplificada de un esquema muchísimo más complejo que aparece precisamente en el libro de la distinción, ¿no? Y que más o menos trata de representar, eh, lo que Vordir llamaba el espacio social. El primer concepto importante en Vordir es esta noción de espacio social. A diferencia de las sociologías tradicionales que empezaban hablando de la sociedad como si ya todos supiéramos qué es la sociedad, ¿sí? En donde se nos van, se nos iban entonces, eh, de manera, eh, decir yo, oculta, subterránea, toda una preconcepción, toda una pre-noción de la sociedad, eh, y que entonces nos llevaba a decir cosas que no estábamos conscientes que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, hay toda una concepción de la sociedad que se cuela por ahí. Entonces, Vordir dice, no, a ver, vamos a empezar por considerar la sociedad de manera más abstracta, ¿no? Como un sistema, un simple sistema de relaciones, ¿sí? Toda sociedad lo reduce a, bueno, Vordir lo reduce a su, digamos, a su expresión más, más fundamental. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un sistema de relaciones, no es un conjunto de individuos, ¿sí? Obviamente hay un conjunto de individuos, pero no es la sociedad del conjunto meramente, sino la re, el tipo de relaciones que establecen los individuos, eso es la sociedad. Y este tipo de relaciones, de un modo u otro, en el mayor o menor, eh, escala de tiempo, terminan por moldear la, la forma de pensar, de actuar, de, y por supuesto, de, de, de consumir y de pensar determinado tipo de prácticas, ¿no? De los individuos, como ya vimos con, por ejemplo, Monro de Lías. Entonces, él dice, no, primero hay que imaginar una sociedad así como un sistema de relaciones muy complejo, y a partir de allí, de esta noción muy abstracta, tenemos cada vez que investigamos un objeto, en cualquier tema u objeto que nosotros abordemos sociológicamente, tenemos que empezar primero, pues, que nada, por pensar que es resultado de un sistema de relaciones que tienen una historia, ¿sí? Que han, que han, o evolucionado a lo largo del tiempo, y que cualquier objeto, cualquier fenómeno, cualquier comportamiento que nosotros vemos en una sociedad, se va a explicar invariablemente por la historia de las relaciones sociales, ¿no? De las cuales es producto, de las cuales es un resultado, ¿no? Esa es la astucia metodológica y teórica que he planteado, ¿no? Obviamente aquí no es lo único que tenemos también, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí este, este asunto que son los capitales, ¿no? Capital, fundamentalmente dos cosas, una cosa que se llama capital cultural y capital económico, ¿sí? Y así, a términos muy generales, si este fuera el espacio social, bueno, tenemos que, acá tenemos la población que se, digamos, se reúne, que tiene más capital en global, de todo, tanto económico como, como cultural, y de otras especies, que no voy a mencionar ahora, y hacia abajo, el capital total, global, de un sistema social determinado, llámese México, llámese Guadalajara, llámese Jalisco, llámese Oculán, ¿no? Hay menos capitales en todos los sentidos, ¿no? Pero luego hay un eje, o mejor dicho, dos ejes, lo que pasa es que la representación gráfica es muy limitada, imagínenselo esto en tres dimensiones, ¿no? Que aquí no hay un solo eje horizontal, habría dos ejes horizontales, ¿no? Esto tendría más la forma de un cubo que de un cuadrado, ¿no? Y tendríamos la estructura de los capitales, es decir, por regla general, las poblaciones que tienden a valorar y a tener más capital cultural, no necesariamente son los que tienen más capital económico, y viceversa, ¿no? Al revés, las sectores o los individuos que tienden a valorar y acumular más capital económico tienden a ver con menos importancia y a tener menos también capital cultural, es una relación que se da igual. Esa es rápidamente la estructura general. Ok, el otro concepto clave es el de hábitus, ¿qué es el hábitus? Bueno, el hábitus es, no voy a entrar aquí en definiciones muy complejas, porque no acabaríamos nunca, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice, lo que nos dice es que si nosotros estamos en alguna posición por aquí, en alguna parte del espacio social, ¿sí? Lo que nosotros, la forma en que nosotros pensamos, actuamos y percibimos la realidad, incluso con la forma en que nos entendemos a nosotros mismos, va a estar fuertemente influenciada, si no es que en realidad, en gran medida, no se puede decir nunca que totalmente, pero en gran medida, casi en su totalidad, va a estar determinada, va a estar estructurada en función de la posición que ocupamos en el espacio social y las trayectorias, es muy importante, las trayectorias que tengamos dentro de este espacio social. ¿Por qué digo trayectorias? Porque es otra vez una metáfora espacial que tiene que ver con, una trayectoria es un cambio de posición por una dirección, ¿no? Bueno, lo sabemos lo que tradicionalmente se llama movilidad social, ¿sí? Sabemos que, bueno, personas que provienen de estratos sociales populares, por ejemplo, a través del ingreso a cada vez mayores niveles de escolaridad, también conocen o experimentan una, una, una movilidad social, ¿sí? Terminan siendo de clase media, clase media alta o incluso clase alta y obviamente incrementan su capital económico y fundamentalmente su capital cultural, ¿ok? Y eso es el hábitus, el hábitus es, no es una cosa, el hábitus no es algo que traemos pegado, no es algo que nos podemos quitar como me quito la camisa para dormir, o sea, el hábitus es una forma de ser, lo que tradicionalmente llaman la forma de ser. El hábitus es un concepto que trata de reflejar precisamente que las, la forma en que uno sea está en consonancia, está determinado, en correspondencia con las estructuras sociales y con la, la posición social y la trayectoria social que uno tenga, ¿no? Ahora bien, ¿qué son los gustos para dormir? Es lo que está, lo que estableció en ese día un famoso de la distinción, ¿sí? Los gustos son precisamente una manifestación del hábitus, ¿sí? De forma que dependiendo de tu posición social y tu trayectoria social y todas las características asociadas a esos, como por ejemplo ser hombre o ser mujer, ¿no? Va a, digamos, va a producir determinado prácticas y se van a manifestar también en determinados gustos. También se puede decir en determinadas formas de vida, ¿no? Que es la forma, digamos, la expresión más técnica, más apropiada para hablar de, de gustos, ¿no? El gusto es una expresión del lenguaje común, del lenguaje, digamos, cotidiano, ¿sí? Y que no es que es el gusto realmente, ¿no? Este, entonces va por ahí, por el asunto, ¿no? Entonces, los gustos, dice aquí, dependen de los bienes y servicios disponibles en un lugar y un momento dado, ciertamente, ¿no? Uno no puede tener gusto por un determinado alimento o bebida si esta no está de algún modo disponible allí, ¿no? En el entorno inmediato en el que no está. Sí depende de los bienes y servicios de los que no disponen en un momento dado, pero dice también que si las condiciones de existencia de la población y de los individuos cambian, eso genera cambios en los gustos que a su vez modifican los bienes y servicios disponibles, ¿no? Y aquí cito a otros investigadores que han hecho investigaciones antes que yo sobre estos temas, ¿no? Meléndez y Cañé sobre todo. Entonces, es una dialéctica muy interesante, ¿no? Si ubican la expresión de dialéctica, hay cambios en, 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 en las condiciones de existencia de los individuos o de las poblaciones que cambian sus gustos, que a su vez modifican los bienes y servicios disponibles, ¿no? Eh, aquí viene lo importante, lo interesante, ¿no? Eh, ¿qué pasa en una población en la que tradicionalmente el común de la población no posee educación superior, media superior y superior? Y que, y que cuando los aquellos o aquellas que estaban en condiciones, que tenían las posibilidades y la expectativa también subjetiva, psicológica, de adquirir una educación más allá de la secundaria o la primaria, tenían que irse a otro lugar a estudiar, porque allí no había, ¿ok? Ocotlán, ¿ok? La gente antes, antes de que estuviera, estuviera ahí instituciones, porque no solo la UDG, pero poquito antes de la UDG ya teníamos otras instituciones de nivel superior ahí, tecnológico, ¿no? Eh, antes la gente tenía que venirse a, a, a Guadalajara, a estudiar a la universidad, a una, a la UDG, o a otra de las que había aquí, ¿no? Este, fundamentalmente antes era la UDG o la Autónoma, ¿no? Luego ya apareció el ITESO, y luego aparecieron otras, eh, la UMIVA y demás, ¿no? Pero hace aproximadamente treinta años esto empezó a cambiar mucho, veinticinco, treinta años empezó a cambiar porque empezaron a aparecer instituciones de educación superior en, en el contexto inmediato de Ocotlán, ¿no? Eh, en términos generales, no voy a aburrirles aquí con esto, porque, bueno, la investigación, pues igual luego puedo mandarles copias del, tanto del capítulo que está en, ahorita en editorial, sin edición, como de este capítulo, de este artículo que ya se consigue, ahí está en internet, y, y hay otros, un montón de datos que ya, por cuestiones de espacio, no pude poner en ninguna de las dos publicaciones, pero ahí los tengo. Eh, yo revisé bases de datos del INEGI, bases de datos de, de algunos organismos, eh, como Profeco, eh, Cámara de Comercio, algunos organismos internacionales, eh, sobre todo datos estadísticos del INEGI de todo tipo, eh, también de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De varias secretarías del Estado de México, ¿no? De, de, de la Semarnat, por ejemplo, ¿no? Me tuve que poder investigar cuestiones de cómo ha sido, por ejemplo, la producción y consumo, por ejemplo, del famoso pescado blanco, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, en fin, hay un montón de información, eh, que me, que, que yo he estado utilizando, entonces digo, digo esto para que lo que voy a decir enseguida no resulte así como que una simple opinión, algo que, que Sergio se, 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 se imagina que pase, ¿no? Ahí, ahí tengo toda una investigación al respecto, ¿no? Eh, estoy consciente que a lo mejor no es, eh, la mejor investigación en el sentido de que a lo mejor habría que ampliarla más, a lo mejor habría que hacer, este, cosas más profundas, más prolongadas, solamente hablo a más discusión y demás, estoy totalmente de acuerdo, pero lo, créanme que lo que afirmo, lo afirmo porque, como dicen, eh, tengo los, los elementos en la mano, ¿no? Y, como siempre, todo está sujeto a discusión, ¿no? Pero bueno, entonces, el primer objeto, eh, ya como objeto de estudio es el café que se llama Gourmet, ¿no? Eh, hay un sociólogo, no es de mis preferencias, pero hay que reconocer que, bueno, él es el, yo lo estoy investigando un buen rato, y este, y bueno, él tiene un, un, una, un manual de sociología donde él empieza hablando o tomando como ejemplo de los, de las prácticas y consumos cotidianos en las sociedades modernas, desarrolladas, eh, que tiene, que, que, que nos puede remitir, que en realidad, bueno, que, 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 como decir, lo que refleja toda una historia social es el café, ¿no? Y por eso lo cito aquí, ¿no? Y dice que hay un, un, un acto tan aparentemente insignificante como tomarse una taza de café, ¿no? Eh, es, dice un, como citando a un antropólogo y sociólogo francés también, por cierto, sobrino de Emilio Durque, ¿no? Marcel Mauss, ¿no? Dice, es un hecho social total, es decir, es un, es un acto, es un pequeño acto insignificante aparentemente muy puntual, pero que implica toda una historia social increíble, ¿no? Y que tiene una gran, dice, un ritual con una carga simbólica, ¿no? Importantísimo. Eh, y que además, dice, remite a una estructura, una estructura, una estructura económica, ¿no? Entonces, eh, hay una, una serie de datos, por ejemplo, esta institución, Neuromonitor, se dedica a hacer estudios, eh, de mercado, de consumos de alimentos y bebidas, y ellos reportan una serie de datos, ¿no? El consumo de café natural, dice, que está asociado a dos rasgos importantes de sus consumidores, ¿no? Eso se basa en impuestas muy amplias, que están hechos a nivel nacional e internacional, ¿no? Dice que son principalmente, eh, consumidores con ingresos altos, lo pongo entrecomillado, ahorita explico por qué, y jóvenes, ¿no? Eso fue un estudio del dos mil diecisiete. ¿Por qué pongo entrecomillas ingresos altos, ¿no? Porque, eh, altos aquí va a significar, eh, que se está, encuentran por arriba del promedio, ¿sí? Otra de las fuentes que estuve que analizar fueron las encuestas de, de, de gastos de los hogares en México, y es de analizar las, las, las tendencias, en qué gasta la gente, cuánto, cuánto dinero tienen las unidades domésticas en México, y en qué gastan, cuánto gastan, según diferentes características, este, socioeconómicas, ¿no? Y, y bueno, entonces, en relación con lo que es el, 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 el ingreso y el, y los gastos promedios en bebidas y alimentos de los hogares mexicanos, eh, quienes se dan, eh, quienes son los principales consumidores de café gourmet, insisto, café gourmet, eh, son, tiene esas características. Es gente que tiene un ingreso que está por encima del promedio nacional, y además tienen un rango de edad, ¿no? Que va aproximadamente entre los veinte y los treinta años. Son jóvenes, ¿no? Este, una cosa importante es que los estudios, curiosamente, no hacen referencia, eh, específica al nivel de escolaridad del consumidor. Eh, cosa diferente que sí pasa con los vinos, lo vamos a ver enseguida. Pero sabemos por, por, que hay infinidad de, 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 digamos, de verificaciones empíricas de esto, que el, el nivel de ingresos está invariablemente muy asociado estadísticamente con el nivel de escolaridad. O sea, nunca más escolaridad tienes, mejores ingresos tienes. Eso es un hecho incuestionable que se puede verificar el momento que ustedes quieran. Se meten a la página de, de INEGI, por ejemplo, y ven ahí análisis de datos. Pueden hacer análisis de las bases de datos. Ustedes mismas, ustedes mismos, y van a ver que esto es un hecho que se confirma todo el tiempo, ¿no? Eh, y lo que sí, lo que sí, bueno, sale en claro es que, eh, la escolaridad es una escolaridad elevada, ¿no? O sea, no solamente son jóvenes con cierto nivel de ingresos pro arriba del del promedio, sino que además tienen, tienden a tener en global una mayor escolaridad que, que el común de la población, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, eh, según la entrevista que le hice muy a profundidad a nuestro amigo Josué, que todos conocemos, eh, observaciones que yo mismo he hecho ahí curioseando y de andando de mirón ahí en Otutlán, ¿no? Y también una encuesta, eh, que hice entre estudiantes, una pequeña muestra de estudiantes representativa de centro universitario, de ahí saqué yo los principales datos, ¿no? Pero insisto, hice, hay muchos estudios a nivel nacional y, y también, eh, muchas bases de datos que, que, que se pueden consultar, ¿no? Eh, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, hay una relación, yo encontré que hay una relación muy importante entre la presencia de la universidad, sobre todo el caso de la Universidad de Guadalajara, y la aparición de, la aparición de este nuevo tipo de servicios de, que se llaman cafeterías de concepto, o cafeterías que ofrecen este tipo de café, ¿no? Eh, no quiere decir que antes de esto no existiesen restaurantes o, o, o algún tipo de, de, de locales donde te ofrecían una, una taza de café, ¿no? Eh, no quiere decir que no, por supuesto que sí, pero, eh, la, lo que sí observamos es que tradicionalmente el café cuando se consumía, eh, era café instantáneo, ¿no? Era el café instantáneo, o, o sea, algunas variantes, eh, de café que se conseguía ya molido, ¿no? En sobrecitos, o en algún otro, este, empaque, y que se podía preparar rápidamente con un poco de agua caliente, ¿no? Pero no, 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 esta, esta variante del café que, que remite a lo que dice Giddens, a todo este ritual, ¿no? De, de ir a un lugar donde se muele en el café, e incluso en lugares donde, en Melocotlán, porque no es el caso todavía, pero donde se tuesta el café, se muele el café, y en tu presencia se prepara el café y te lo sirven así como la foto que vemos aquí, ¿no? Este, esta forma, esta, esta variante de, 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 de presentación y de, y de preparación y venta y consumo del café es nueva, no existía antes en, 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 ya no hablo solamente de Ocotlán, revisé estudios a nivel internacional que dan, hacen, digamos, hacen una revisión importante de esto, cómo ha aparecido a lo largo de, de las últimas décadas en muchas partes del mundo, ¿no? No, 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 no nos, no nos parecería, eh, nos parece algo tan cotidiano lo que está allí y que, bueno, no, 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 le da mayor importancia, ¿no? Pero, eh, tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia porque, porque al estar asociado el consumo de este tipo de alimentos a estas tres características, ¿no? Cierto rasgo, cierto ruego de edad, cierto nivel de escolaridad y cierto nivel de ingresos, sobre todo el nivel cultural o nivel de escolaridad, automáticamente nos remite a una, a otra reflexión muy importante. ¿No? Y es que, entonces, como dicen los, los autores, eh, el, el consumo de determinados alimentos no solo es un asunto económico o de simple consumo de satisfacer una necesidad de alimentación. Es una cuestión de gustos, como le titulé a la presentación, pero también es un marcador social. Es decir, ¿qué comes? Implica mucho quién eres, ¿sí? ¿Cuál es tu posición en la estructura social? Y eso remite, se convierte en un signo de distinción, de distinción social, un signo de, de, digamos, adquiere automáticamente una, una, como dice Guides, toda una significación simbólica, ¿sí? Y va asociado con, con ciertas formas de vida y toda una, incluso toda una ideología, ¿no? Eh, menciono por aquí esto porque efectivamente, eh, el, tenemos a la mezcla ahí metida desde hace muchos, desde 1935, ¿no? En, en Locotlán. Y, este, y tradicionalmente el café, para la gente, el café es, es café, ¿no? El café soluble, ¿no? Y, este, estamos hablando de una cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, y aquí, pues, uno hace también recuentos de tipo biográfico, ¿no? Este, en, y cuando yo era chico, bueno, yo soy de Locotlán, soy de Guadalajara, pero yo toda la vida en mi casa, pues, con su, mi mamá era muy, muy aficionada al café, mi madre, y, este, y toda la vida usó, tomó café instantáneo, ¿no? Pues, que mencioné hace rato, ¿no? Toda la vida tomó, y, pues, porque, por extensión, pues, yo tomaba también café de ese, ¿no? Pero, curiosamente, pues, ya, este, entro a la universidad, salgo a la universidad, empiezo a hacer mi vida profesional, mi vida independiente, y todo ese asunto, y de pronto resulta que me encuentro consumiendo solamente café de este tipo, ¿no? Yo aquí en casa, su casa, yo tengo un molinito de café, y todos los, cada quincena voy y me compro mi paquete de café en grano, ¿no? Y lo preparo yo aquí, todas las mañanas, no últimamente mi hija es lo que lo hace, ¿no? Que se levanta muy temprano estudiar. Este, y, y, entonces, de pronto, debe ser, y cuando tomo café instantáneo, se los juro por mi madre difunta, que me hace daño. El café instantáneo, se los juro. Me da una acidez impresionante, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Hay que tomarse también uno a sí mismo como, como, como objeto de estudio, ¿no? Es una, una autoreflexión. Este, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en mi vida? Pues, ¿cambió qué? Bueno, pasé por la universidad, ¿no? Quédase que no, eso es un hecho, ¿no? Eh, y, entonces, y mi forma de vida también cambió, ¿no? Ya no soy el muchachito del barrio tradicional de Santa Pérez, de clase media baja, ¿no? Estoy en otra situación, sigo siendo clase mediero, con pretensiones, pero bueno, este, ya estoy en otra situación, ¿no? Tengo un nivel de escolaridad, tengo doctorado, hablo cuatro idiomas, bla, 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 ok. Entonces, no es casualidad que el tipo de consumos que, que uno hace, tienen que ver con tu nivel de escolaridad, ¿no? Y eso invariablemente se convierte también en una, en una marca social. Bueno, voy a empezar a acelerar porque ya llevo treinta y siete minutos. Aquí en esta ficha, eh, lo que se fue a recuperar un dato estadístico porque, como dije hace rato, también hay cuestiones de marca de ejemplo, ¿ok? La encuesta que hicimos, aquí tienen todos los datos, así muy simplificados, eh, encontré que el, el, el consumo de café gourmet, o este tipo de cafeterías, este tipo de producto, eh, entre estudiantes, una muestra de estudiantes de, de, de UCI, eh, pues tiene esa característica, ¿no? Eh, una, ligeramente hay una mayoría de, de cincuenta y siete por siete son los que más, de hombres, son los que más consumen este tipo de, de producto, ¿no? Hay una cuestión ahí interesante que ya no, este, seguir, este, desarrollando, pero bueno, quizás en un momento lo hagamos, ¿no? Bueno, el otro objeto de análisis es el vino, ¿no? Eh, el vino, y bueno, tradicionalmente en, en Jalisco, en en muchas partes, cuando decimos vino, usamos la palabra vino para referirnos a cualquier bebida que tenga alcohol, ¿no? Pero es incorrecto, ¿no? Lo que llamamos el vino, por eso en mi artículo yo acostumo con el, puse, vino de mesa, vino de mesa, para que se especificara, ¿no? Pero podemos aquí, eh, hablar simplemente del vino a secas, particularmente el vino tinto, eh, efectivamente el vino, es, pues tiene toda una, toda una historia, ¿no? Y es una, es un personaje de la historia, ¿no? Aparecen las mitologías, eh, obviamente provenientes de, de Europa y de, y de, y de toda la cultura mediterránea y, y lo que es la, digamos, la parte de, de los inicios de Asia, ¿no? Este, donde se, tradicionalmente se consume el vino de uva, eh, Grecia y todo eso, ¿no? Eh, y tiene toda una historia, ¿no? Es un personaje, ¿no? Es un personaje de la, de las historias, ¿no? O sea, por ejemplo, Cristo convirtiendo el agua en vino, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, este, etcétera, ¿no? Y tiene toda una, una connotación, este, simbólica, importantísima, todos lo sabemos, eh, por ejemplo, aquí mencionó unas, un estudio de este antropólogo francés, Alain Testa, ¿no? Que también, por cierto, hace una, una, una asociación muy importante entre las, la práctica del consumo de los vinos y la cuestión de los géneros, de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Es un tema interesantísimo, eh, y que además lo relaciono aquí con, con, con un dato de esta empresa, Vinísfera, que es una empresa que produjo un estudio también en el dos mil quince, un estudio estadístico en México, y bueno, precisamente tratando de contar cuál era el perfil de los consumidores de los consumidores de los vinos en México, en México, encontraron que el sesenta y cuatro por ciento de los consumidores de vino eran varones, o sea, hay una, también una una caráver importante hacia, hacia el sexo masculino, no llego yo tan, tan lejos, pero asumo que sociológicamente que, eh, por la cuestión de la, de las, digamos, de las relaciones de dominación masculina, ¿sí? Eh, hay una relativa apropiación también de los consumos del café gourmet y de los vinos como un signo de distinción más de masculina de masculinidad está asociado con las posiciones de poder o de dominación entonces bueno creo que esto es muy indirectamente hay que reconocerlo pero también surge este tipo de cosas no voy a abundar mucho más en eso bueno aquí hay una serie de datos del caso del vino en México en México en realidad es un país donde se consume poco vino y ahora con la pandemia el último dato que revisé es que por la pandemia del año pasado se espera que el consumo de vinos se haya visto frenado no disminuido pero si frenado iba creciendo a un ritmo lento pero sostenido y esta misma empresa Vinífera y otras han detectado que seguramente iba a haber una disminución por razones que todos sabemos pero bueno son datos muy generales efectivamente lo que yo quiero destacar es nuevamente el perfil del consumidor típico de vinos en México no el perfil de consumidor en México es un alto nivel académico ahí sí le hacen mucho énfasis al nivel académico es un alto nivel académico buenas condiciones económicas ingresos medios altos en todo caso por encima del promedio y preferencia por marcas importadas bueno eso ya es un dato más comercial y bueno hay otras características que se mencionan allí que ya se empieza hay toda una cultura ¿no? así como el café implica no lo digo tomarte el café en tu casa que ir a tomártelo con los amigos con los colegas al Starbucks ¿no? o al CAVE o cualquier cosa que se parezca ¿no? tiene también toda esta todo este halo ¿no? digamos simbólico en las grandes ciudades bueno Guadalajara ya es el caso sabemos que el consumidor típico de un Starbucks pues uno los ve allí o nos ven allí ¿no? este con es típico llegar con tu con tu dispositivo electrónico y y muchas veces algún algo de leer te sientas a tomar tu café y a trabajar o estudiar o hacer algo ahí ¿no? hay una relación importante ahí ¿no? en en fin bueno este es otro dato de una investigación que hacen unos investigadores Genari y Estrella y bueno también sacan el perfil del consumidor de vino en México ¿no? y reiteran los datos ¿no? graduados universitarios el 58% con educación secundaria 29% estudiantes 7% técnicos 4% etcétera laboralmente un 55% eran empleados y en menor medida se dedicaron a actividades como el comercio estudiar amas de casa jubilados o retirados era como estadística muy general nuevamente como podemos ver hay una referencia a nivel educativo ¿sí? está en digamos hay muchísimas evidencias tanto estadísticas así bueno elaboradas científicamente como experiencias que todos tenemos y todas tenemos de que hay una asociación muy importante entre el nivel cultural y el consumo de ciertos productos en este caso concreto el vino ¿no? es una gran está fuertemente asociada lo interesante aquí es que no existen estudios en México sobre esto ¿no? búsquenle búsquenle y hay estudios relacionados con el café y el vino que tienen que ver con muchas cosas ¿no? pero de esta naturaleza no existen no los hay búsquenle para que vean que no les miento a lo mejor en lo que yo publiqué el año pasado y terminé esto a lo mejor ya salió algo por ahí posiblemente pero ustedes búsquenle y van a ver que no existe ¿no? uno tiene que bueno yo tuve que reconstruir el panorama de aquí de allá jalando información y fue fue un trabajo muy arduo que me llevó no fue lo único que hice en ese tiempo obviamente hice otras cosas pero si me llevó un par de años llegar a estas conclusiones ¿no? entonces como decía bueno hay hay una diferencia importante aquí ¿no? no es solamente el nuevamente el tener el dinero para poder comprar un buen vino de mesa sino tener el gusto desarrollado es decir que haya asociadas otras características fundamental y principalmente el nivel cultural capital cultural que se adquiere de manera fundamental no solo pero si fundamentalmente a través de la educación formal y no es una casualidad que después de ciertos años de presencia de educación superior y de un incremento de la escolaridad también en la población independientemente de la dinámica poblacional porque sabemos que también la región es una de las una región expulsora ¿no? de gente que se va a vivir a otros lados Estados Unidos a las grandes ciudades en México etcétera pero bueno independientemente de eso hay una elevación generalizada como en todo México pero no es la excepción y hay un aumento de la escolaridad por lo tanto se dan las posiciones ¿no? actualmente en Nuevo Plan ya hay unas ya hay bicorerías especializadas no es lo único que venden pero espero que no haya cerrado con la pandemia no me he fijado últimamente ¿no? pero estaba esta de las lunas ¿no? ¿cómo se llama? 500 lunas creo que todavía está allí y hay otros otros comerciantes todos son conocidos ahí en la localidad muchos de ellos se han dedicado de toda la vida a vender bebidas alcohólicas pero si ustedes se acuerdan quienes sean de Ocotlán porque yo visito Ocotlán desde hace muchos años por cuestiones de la sabe del destino pero ha evolucionado ¿no? ha evolucionado yo recuerdo hace aproximadamente unos 30 años haber andado buscando como loco por todo una botella de vino tinto y no encontré ¿no? visité las principales tiendas y lo más que encontré fue una botella de Padre Quino que para mi gusto era y sigue siendo un producto pues de muy baja calidad ¿no? entonces quedé muy decepcionado ahora no es el caso ahora vas y consigues en muchas de estas licorerías muy buenos vinos aquí en Taluna se encuentran vinos realmente de muy buena de muy buena calidad muy caros también pero no se encuentras ¿qué pasó? ¿no? no es casualidad que haya también un incremento de la de la no solo de nivel adquisitivo sino y principalmente de nivel cultural ¿no? bueno conclusión los cambios en los estilos de vida y los gustos se corresponden con cambios homólogos ¿no? en la estructura de las relaciones sociales ¿no? pueden ser relaciones horizontales como pueden ser las relaciones entre hombres y mujeres horizontales entre comillas ¿no? este o relaciones más verticales por eso lo pongo entre comillado horizontal ¿no? generalmente entre estatus o clases sociales ¿no? así como también con cambios en los mercados de productos y bienes y bienes que hay entre los alimentarios por lo que los consumos alimentarios y las prácticas asociados a ellos suelen funcionar también como marcas de distinción social ¿sí? entonces desde antes de la aparición de los vinos de mesa ya lo sabemos pues hay determinado tipo de bebidas ¿no? alcohólicas que pues van a hacer una marca una marca de distinción social importante ¿no? no es lo mismo tomar parreñitas que tomar antiguamente tomarse una buena botella de whisky o del brandy más renombrado del momento pero posteriormente hay una evolución también luego entraron los tequilas ¿no? bueno había toda una competencia no solo entre las fábricas de tequilas sino entre los consumidores ¿no? a ver quién apantallaba más con la mejor tequila ¿no? o sea hay también una relación muy importante ahí ¿no? el caso clásico del personaje de origen popular que de pronto tiene un acceso a un nivel de ingresos casi siempre de manera ilegal ¿no? y sabemos que es típico ¿no? o sea llegas por pasar desde el destino te pasa ni me ha pasado por pasar desde el destino y te ponen una botellota del whisky más caro ¿no? el que tú nunca comprarías porque ni de loco ni de tu peor borrachera aunque traiga una quincena de la bolsa te lo gastas en ese whisky llegas a la fiestecilla y ¡pum! te ponen ¿a qué se dedica este señor ¿no? este y sí efectivamente pues como dicen este resulta que efectivamente este hay algo hay algo ahí este poco poco preocupante ¿no? este hay una relación ¿no? clásica entre el tipo de bebidas en todo el caso de bebidas alcohólicas y el y el caso de pero fíjense que curioso hay un gran nivel adquisitivo lleva a la gente a a consumir ciertos productos pero no vinos de mesa el vino de mesa tiene una característica muy particular muy particular está asociado más que con la capacidad económica con el capital cultural más que otra cosa ¿no? el capital cultural y bueno la conclusión es que efectivamente lo que lo que vemos en lo que yo según hice el análisis he encontrado en Ojo Plan ha sido una transformación de no sólo del gusto de la población obviamente no estoy hablando de toda la población tiene una estructura social de hecho en el artículo ustedes lo leen y ahí le hice una entrevista muy detallada a este señor que tiene una licorería en el centro ¿no? este y bueno hizo un análisis muy detallado ¿no? a partir de la entrevista que le hice al señor ¿no? este don Ramón y bueno ahí yo lo he digamos más o menos reconstruir el proceso como de pronto se ha generado un mercado ¿no? de él no vende vinos él no vende vinos de mesa ¿no? ¿por qué? porque su público su principal consumidor es otro ¿no? está más teniendo un público más tradicional a muchachos que tienen poco dinero y quieren le pongo muchas ganas de fiesta y poco dinero entonces vamos con don ilegal a que nos venda un licor este que no nos deje ciegos pero que nos ponga contentos ¿no? y este y es otra cosa es un mercado ¿no? totalmente diferente y y no es el mismo mercado no son los mismos personajes los que van a comprar esa licoría que los que van a 500 bonas o algún otro establecimiento ¿no? que tiene otro 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 obviamente otra otra perspectiva con esto termino este quisiera decir que bueno hay una relación muy importante entre todo esto que yo estoy diciéndoles y lo que tradicionalmente bueno lo que ya ya digamos más tradicionalmente ya en la actualidad se llaman los estudios de mercado ustedes dirán lo que están haciendo es una sociología se llama mercado técnica ¿no? bueno yo discutí estas cosas con este con Paco ¿no? en su momento y incluso también lo entrevisté a Paco le hice Cervantes le hice una entrevista sobre el tema y bueno hay similitudes ciertamente ¿no? porque la mercadotecnia se preocupan por establecer pues perfiles de consumidores ¿no? para ver dónde está el negocio básicamente ¿no? todo lo demás no les importa ¿no? en realidad eso no es relevante y así es ¿no? pero para la sociología sí es relevante ¿no? porque las diferencias entre los capitales culturales y económicos son también diferencias sociales son también reflejan relaciones de poder relaciones de dominación social ¿no? y dicho en otras palabras de desigualdad ¿no? y también muchas cuestiones latentes que están allí ¿no? como pues injusticia ¿no? falta de justicia social por ejemplo ¿no? y son cosas que yo pienso que tenemos que reflexionar ¿no? este bueno con eso termino le tomé cincuenta y tantos minutos perdón si me entendí si los aburrí discúlpenme por favor son cosas que a mí me apasionan y bueno ahí está ahí lo dejo no sé si quieran que tengamos algunas preguntas por ahí gracias muchas gracias doctor Sergio Sandoval no al contrario se nos fueron los cincuenta minutos rapidísimo muy muy interesante su plática la verdad su su conferencia yo quiero agradecerle de manera personal pues esta participación presentarnos involucrarnos a estos autores teóricos tan relevantes ¿no? como Pierre Bourdieu y bueno Guiden ¿no? este teóricos de mucha representación en la construcción del conocimiento ¿no? que nos han permitido pues justamente entender y analizar fenómenos como los que usted está estudiando actualmente ¿no? entonces muchas gracias por eso quisiera entonces sí pasar a una sesión digamos un espacio donde podamos preguntarle hacer algún comentario al doctor Sergio y de entrada pues podría abrir la sesión aquí en los participantes que estamos integrados en esta sala virtual no sé si alguien gusta hacer algún comentario o pregunta al doctor Sergio acá bueno tengo tengo algunas preguntas si no y también bueno felicitaciones en el chat doctor Sergio bueno lo felicitan desde luego en la conferencia plática sí sí bueno estoy viendo aquí y bueno sí sí adelante también doctor veía algunos comentarios en la red también que de manera digamos en resumen quisiera atribuir o presentar como la pregunta en estos digamos marcos teóricos o este framework que trabaja usted con desde luego Pierre Bourdieu y teóricos desde el ámbito de la sociología y yo me atrevería también como a preguntar qué podría distinguirse en un en un estudio de este tipo en cuestión de este concepto de gustos no de hábitos si lo viéramos desde un marco teórico más a lo mejor de las teorías económicas por ejemplo las preferencias no es decir esto del hábito del gusto tiene relación con las preferencias y si entonces las preferencias por ejemplo ahora con su lámina que nos presentó de conclusión donde el capital cultural no realmente tiene pues un involucramiento decisivo no en el consumo en el hábitus de los individuos que podría distinguirse doctor si nos pudiera hablar en términos de esta corriente también teórica económica de las preferencias en las corrientes de las teorías de mercado con respecto a este hábito de consumo gusto de consumo bueno bien bueno voy a empezar por esto último y aprovechando como están aquí escritos algunos comentarios a ver alguna retroalimentación para que no se olviden si efectivamente esto que mencionas es muy importante en el en el capítulo del libro que está digamos que es la investigación más amplia donde se de donde se desprende es otro pequeño nota de investigación sobre el café y el vino si si hago referencia a eso no esta esta digamos si hay hay toda una toda una corriente teórica sobre todo en economía efectivamente que se centra mucho en el tema de las preferencias no este y que bueno como suelen ser este tipo de de enfoques son muy parciales no porque ven la mitad de las cosas o sea ven la punta del iceberg simplemente se concretan a decir es que el consumo va a depender de las preferencias y diferentes sujetos tienen diferentes preferencias y a lo más que llegan es a encontrar algún tipo de correlación y a decir de manera así como muy muy superficial decir que hay una correlación no mayor escolaridad que lleva a determinado tipo de preferencias pero no explican realmente de dónde salen esas preferencias no explican su génesis cómo se cómo cómo surgen y mucho menos sacan a colación el tema de su su significado simbólico no es decir cómo sirven como como marcas de distinción social que favorecen cierto tipo de reproducen cierto tipo de relaciones no entonces bueno si hay habría todo habría todo un tema si lo manejé en el artículo que por cierto lo tenía lo tenía por aquí lo tenía por aquí a la mano el artículo voy a ver si encuentro si encuentro la la referencia pero bueno si si es cierto es un es un este es un tema no no lo encuentro aquí no 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 está en esta versión perdón pero bueno si si hay una relación importante no y si hay una crítica desde este marco teórico que yo trabajo hacer otras posturas no porque fundamentalmente no 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 requieren tampoco y no hacen una fundamentación antropológica del fenómeno no simplemente hablan de las preferencias pero no se habla de dónde saben esas preferencias ni qué significan socialmente esas preferencias no de algún modo atribuyen a los individuos es mucho el individualismo metodológico no esto de atribuir a los individuos que deciden libremente consumir tal o cual cosa a mí me gusta esto y voy a consumir eso si puedo si tengo los recursos económicos y ya vimos que no es tan simple como eso es muchísimo más complejo y tiene otro significado no sé si respondo muy rápidamente porque bueno el tiempo yo sé que este no es no es mucho verdad preguntar Luis Fernando sobre la pues bueno no preguntarse un comentario sobre el consumo de de vinos y que hay vinos de mesa relativamente baratos es cierto no es muy cierto este es necesariamente lo que yo presenté ahora e incluso mi nota de investigación sigue siendo como muy general no este porque siempre hay excepciones no siempre hay digamos hay un hay un sector de la de la sociedad y quizás algunos de nosotros hemos pasado por ahí yo sí lo confieso que bueno quiero un vino pero no ha llegado la quincena no y pues no 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 alcanza para el que yo quisiera entonces voy y compro el de batalla no me compro un vinito de 120 130 150 200 pesos ya pero el chiste es tomar vino aquí la pregunta es por qué se volvió importante incluso aquí yo suelo decir a veces de broma es una broma porque ya en un contexto muy general de una de una población en México una población sabemos que el nivel de ingresos es muy bajo y que pues ya hay unas estadísticas el consumo de vinos de mesa no es así como espectacular digo de broma es la canasta básica la canasta básica incluye para mí café y vino pero pero sí efectivamente hay un sector importante y eso sí lo demuestran los estudios de mercado y también las estadísticas de gasto de gasto de las familias en México que se consultan en internet ahí están hay una franja importante del mercado de los vinos que pues dependiendo de la situación pagamos o compramos un cierto tipo de vino u otro y bueno eso se nota también por ejemplo pero seguimos estando en una franja importante quiero decir importante no de tamaño sino de quiero decir de que estamos muy acotados por esas características si ustedes se dan cuenta las ofertas en los centros comerciales o los supermercados de los vinos no son muy comunes suele haberlas pero es en determinadas fechas son cosas muy muy específicas no no es tan común como como las cervezas o otros otras bebidas otros productos no están como más más acotados a ciertos periodos del año de antibacos de ingresos y los gastos y demás en fin pero sí es muy interesante habría que habría que que analizarlo ¿no? quiero comentar algo antes que otra cosa suceda y es que yo me basé mucho también cuando empecé a hacer estos estudios en los estudios que hizo un sociólogo mexicano que se llama Domingo García Garza como su nombre deja ver sin ninguna disimulo él es de Monterrey pero vive en Francia en París desde hace ya varios años después de su doctorado y trabaja actualmente en la Universidad de Libby en el norte de Francia y bueno él hizo estudios sobre el taco sobre los tacos ¿no? un estudio de antropología económica súper interesante hay varias publicaciones de él sobre la la economía de los tacos ¿no? que tiene todo es toda una historia es súper interesante se los recomiendo muchísimo es Domingo García Garza sus textos la mayoría obviamente se consiguen en el español están ahí en internet gratis ¿no? y yo usé mucho los estudios de él y últimamente hace dos años lleva para tres publicó en Francia un libro sobre el mezcal el estudio sociológico más completo que yo conozco sobre el mezcal que es un producto típicamente mexicano y que es una tengo una reseña también publicada sobre ese libro se publicó hace como un año y este también me sirvió mucho para para mi estudio ¿no? tomar como referencia a esto quiero decir sin sin otro afán más que sin otro afán más que jactarme que él leyó este artículo el del vino y el café lo leyó sin que yo se lo comentara él le llegó por las notificaciones en las que estamos suscritos los investigadores y en mitad del temprano me felicitó me mandó un whatsapp me dijo ya sabes que acabo de leer tu artículo del vino y el café y está muy bien muy interesante que que me lo diga alguien de la trayectoria de Domingo García es muy importante para mí ¿no? y me volvió un poquito la tranquilidad porque tenía muchas dudas de los defectos que pudiera tener que los algunos tienen pero pues siempre que uno publica uno se queda así con entrando un poquito a esta esfera de la psicología del investigador ¿verdad? doctor Lucio este este quien me escucha con otros colegas y colegas este siempre te queda así como porque el que el que publica se expone y el que expone se expone ¿no? y bueno cuando él me me escribe este y yo entonces está bien mi trabajo no está tan no está tan errado ¿no? este como un mes después me volvió a felicitar por lo mismo volví a leer tu artículo y de veras que bien te quedó y vaya pues bueno ahí quedó el asunto ¿no? sí sobre el tema del dice la doctora Adriana Hernández ¿no? que que hay otras culturas de consumo de café en la región cíndiga este estoy estoy seguro de eso ¿no? eso estoy como dije es una por eso no lo publiqué como artículo de investigación lo publiqué como notas de investigación porque se desprendía del otro asunto de la comida que tiene mucho que ver con los tacos también en la oposlana y este y y bueno sí es muy general ¿no? es muy general este por supuesto que debe haber toda una toda una variedad ahí de prácticas y de culturas relacionadas con la cuestión del café y del vino seguramente pues yo me me concentré digamos como mostrar la estructura la tendencia global ¿no? y como terminó diciendo el artículo ustedes lo pueden consultar ahí en internet este pues sí haría falta una investigación más detallada más profunda pero eso requeriría mucho tiempo y dinero que no tengo ¿no? sobre todo tiempo ¿no? y sí requeriría hacer una investigación porque esto lo hice prácticamente yo solo ¿no? con la ayuda de unos cuantos estudiantes que dos o tres estudiantes que han estado ahí apoyándome eventualmente y sí es muy difícil sí es muy complicado ¿no? y además estaba atendiendo la del departamento doctor entonces ya se imaginará ¿no? pero a tiros y tirones salió esto ¿no? bueno creo que muchas gracias doctor Sergio esas eran las las preguntas también que tenemos en el chat pero aquí en el grupo levanta la mano la doctora Leticia Vega que sí me gustaría darle también el uso de la voz para su pregunta o su comentario a la presentación del doctor Sergio hola buenas tardes a todos pues muchas gracias por bueno la invitación hola doctora Rosy tenía mucho que no te veía gracias al doctor Sergio por esta excelente exposición al doctor Lucio por esta iniciativa que finalmente bueno pues es es necesaria ¿no? para mantenernos en contacto yo quisiera bueno hacer un comentario y una pregunta a la vez para el doctor Sergio me parece que bueno el retomar los clásicos de la sociología pues es este finalmente algo básico en la sociología ¿no? retomar los clásicos y de ahí como que irnos recorriendo hacia las nuevas las nuevas los nuevos enfoques contemporáneos de la investigación social y a mí en este caso de los de la redefinición de los gustos que menciona el doctor Sergio me gustaría preguntar si hay algún estudio o estudios así como líneas emergentes de investigación vinculadas a la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en esta redefinición de los gustos porque una cosa es lo que nos mencionan los clásicos de la sociología y a lo cual pues nos podemos apegar perfectamente y hacer un análisis básico pero otra cosa es lo que está sucediendo ahorita en redes sociales ¿no? porque hay mucha gente que no tiene puede tener el dinero puede tener el estatus puede tener la clase pero no tiene el gusto ¿no? no tiene el gusto de consumir el vino pero a la hora de ver en redes sociales que mi amigo mi vecino mi pariente consume entonces yo lo tengo que consumir es una especie de sensación de estar imitando o de querer pertenecer a otro grupo social a lo mejor no estoy en el grupo social que consume ese tipo de productos pero el hecho de que los otros que sí están en mi grupo social o que están en otro grupo social lo consuman entonces me hace como merecedor de querer hacerlo ¿no? esta sensación de imitar yo digo esta sensación de imitación es el concepto que me ha rondado la cabeza mucho ¿no? sensación de imitar imitar al otro al otro que es diferente a mí y que yo puedo ser diferente a los de mi a los de mi estatus a los de mi grupo social que me hace me hace diferente de ellos pero me asemeja a otros ¿no? Sí sí bueno perdón se cortó un poquito pero en este en este contexto de las redes sociales y los medios de comunicación no sé si por ahí ya has explorado algunos este algunos elementos para incorporar a tu análisis Sergio esa sería mi pregunta un comentario gracias no gracias doctora gusto en escucharte sí no no bueno no 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 llegué tan 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 lejos en este pequeño estudio este pero ahora que lo mencionas pues sí seguramente como con otras cosas ¿no? como con otras prácticas y otros consumos culturales seguramente las la lo que se ha dado llamar redes sociales pues está teniendo algún impacto ¿no? seguramente seguramente sí porque las redes sociales pues tienden a a mostrar o a hacer como que muestran la la vida cotidiana e íntima incluso de las personas ¿no? y y sí habría esta esta seguramente esta cuestión de 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 imitación y de sentirse de pertenerse de pertenecer el sentimiento de pertenencia que es muy importante en el ser humano ¿no? de pertenecer a ciertos grupos o de sentirse que está in ¿no? que está dentro de determinadas redes sociales ¿no? hay que no hay que olvidar que la palabra la fórmula red social ya existía en la sociología hay que leer a Tedesco por ejemplo ya existía mucho antes de que existiera esto de las redes sociales ¿no? que ahora conocemos todos este y y que sí detrás de las redes sociales en el sentido actual Facebook y demás hay verdaderas y auténticas redes sociales en el sentido sociológico del término ¿no? y este y pero sí seguramente tiene una influencia seguramente no lo puedo afirmar así con total certeza porque no tengo el dato pero casi puedo apostar a que una buena parte hay mucho también de simulación ¿no? también mucho de de ajustarse a dar porque es lo que pasa en las redes ¿no? dar la imagen que uno cree que tiene que dar para sentirse uno bien o incorporado o ser parte de o o alardear de o o imaginarse que o etcétera o sea esta imagen proyectar esta imagen puede tener también mucho que ver ¿no? que haya mucho de simulación en ese sentido que realmente yo no consumo el vino pero bueno alguien me lo regaló y bueno como sé que es un vino muy fino pues lo voy a presumir que lo estoy tomando ¿no? pero no es lo que normalmente yo haría ¿ves? o sea quiero decir estoy hablando hipotéticamente ¿no? pero definitivamente sí sería interesante ver qué tanto estos nuevos medios estarían transformando ciertamente yo creo que sí hay un fuerte sector de la se debe haber de algunos fuertes porque además se ha vuelto un medio importantísimo de difusión comercial ¿no? anunciarse y promoverse en redes es fundamental ¿no? para crear para desarrollar ¿cómo se dice? los mercados técnicos pues hablan de crear la necesidad ¿no? o crear crear la necesidad básicamente ¿no? que básicamente sería formar el gusto porque esto es lo más importante y con esto terminaría quizás yo empecé con la con la frase clásica de que ponía ahí ¿no? de gustibus non est disputandum que significa de gustos no se discute no se disputa sobre gustos ¿no? es una frase clásica latina ¿no? que decía bueno es cuestión de gustos ¿no? o sea no te metas allí ¿no? eso es cada quien ¿no? pero resulta que la sociología nos muestra que no es cierto que no es cada quien o sea hay una estructura ¿no? de la cuestión de los gustos tiene una génesis tiene una razón de ser una existencia ¿no? y la mercadotecnia bueno genera genera estas necesidades pero también siempre va a estar seguramente dentro de unos márgenes que que los que hemos destacado ahora ¿no? obviamente se tienen que reunir dos características importantísimas ¿no? que es el nivel de ingresos y también y particularmente el capital cultural ¿no? por más que se exponga a una persona determinado estímulo si no tiene las los recursos culturales que en el fondo son cognitivos son informacionales ¿no? no va a generar ese gusto ¿no? o sea tú podrías torturar literalmente una persona de 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 un perfil como se suele decir de un perfil cultural muy 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 bajo muy popular siente muy sencilla que habitualmente escucha yo no sé a la banda de moda ¿no? este lo podrías encerrar en un cuarto y ponerle día y noche este música de Juan Sebastián Bach y créeme que va a ser a lo mejor probablemente va a ser una verdadera tortura como podría ser lo contrario ¿no? una persona que normalmente pone Johan Sebastián Bach lo puedes escuchar durante mucho tiempo este prolongado a a a capaz de la sierra o qué sé yo por qué cosas que tienen rulas muy chidas pero bueno este a lo mejor hay una verdadera tortura ¿no? un verdadero martirio de decir ¿por qué estás escuchando eso? digo esto para expresar cómo efectivamente es algo que nos constituye ¿no? pero insisto no es algo así que nace uno con ello así como casualmente o sea se forma ¿no? el gusto se forma los gustos hay una expresión que dice gustos adquiridos ¿no? es un gusto es un gusto adquirido todos los gustos son adquiridos ¿no? lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de eso ¿no? nos hemos asimilado por nuestra educación por la herencia cultural de nuestras familias por nuestro contexto por la educación que hemos recibido etcétera 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 ¿no? entonces es un dato importante ¿no? gracias pues muchas gracias doctor Sergio a la maestra Rosy quiere hacer un comentario también adelante por favor muchas gracias doctor Lucio Flores Payán tan atento y diplomático como siempre y apoyándonos a todos los profesores de todos los niveles en la misma medida gracias doctor Lucio doctor Lorenzo mi reconocimiento a la labor yo sé que no es fácil como cotlense me siento orgullosa muy orgullosa de de su de su investigación de este trabajo porque damos por sentadas muchas cosas y ese cariño que siente por por los ocotlenses que me consta doctor mi reconocimiento muchas gracias por por habernos tenido en su en su foco en su en su mira y como dice la doctora probablemente en el ámbito este de las redes sociales esta investigación crezca y siga teniendo y con convergencia en en otros en otros ámbitos se le quiere doctor gracias gracias y a todos mis compañeros gracias muchas gracias muchas gracias si bueno pues muchas gracias no bueno si me permite rápidamente añadir que aparte de lo que si comenta la maestra Rosy es muy cierto el afecto y el apego que uno llega a tener por la población es obvio pero también bueno has visto desde un punto de vista más objetivista más cientificista en todo caso pues yo vi como un proceso interesante por el hecho de estar siendo visitante recurrente del lugar y ver cómo ha ido evolucionando ciertamente y que tiene uno la oportunidad de estudiar algo en el mismo momento en que está pasando porque si tú lo buscas aquí en Guadalajara esto ya pasó hace muchos años son procesos son situaciones que ya están ahí muy asentadas y que se pueden se vuelven en una cuestión histórica y aquí lo estás viendo yo lo vi yo lo siento así lo veo una transformación en muchos sentidos culturales educativos etcétera económicos porque esto genera además otro tipo de economías que era un poco por la digo la pregunta del doctor Lucio que tiene esta por eso lo puse en el subtítulo de la presentación la cuestión de la economía también porque esto modifica y transforma y amiza la economía de otra manera de cuando tenemos productos y servicios que antes no existían y entonces se refuerza mutuamente la transformación de los gustos con las transformaciones económicas comerciales fundamentalmente es muy interesante y está pasando frente a nuestros ojos pero también hay que poner como sociólogo el ojo y ponernos listos sobre respecto de las funciones simbólicas que puede conllevar que es básicamente la diferenciación social y por ahí las desigualdades también hay que tener ahí el foco muy importante bueno me callo gracias pues estamos justo en tiempo estamos cerrando con el tiempo establecido pues creo que no me queda más que agradecerle de manera muy particular al doctor Sergio Sandoval por esta presentación a todas profesoras a todos profesores que integran el departamento de política y sociedad de la división de estudios jurídicos y sociales de este centro universitario de la ciénega y pues comentarles que pues bueno en breve tendrán la información de lo que sería la la siguiente presentación de este seminario permanente que estamos contemplándolo para todo el ciclo veinte veintiuno ¿no? abarca ciclo veinte veintiuno y ciclo veinte veintiuno entonces en breve les estaremos pasando la difusión de nuestro siguiente ponente el día a la hora para que igual lo puedan agendar y pues nos puedan acompañar y nos puedan enriquecer con sus aportaciones a este seminario ¿no? entonces pues les agradezco a todos agradecer también a todas nuestras autoridades el rector de centro maestro Edgar Leroy que siempre nos está apoyando al maestro Carlos Eusebio director de la división de estudios jurídicos y sociales también que estuvo aquí presente en la sala virtual ¿no? a todos agradecerles también a la coordinación de tecnologías ahí al maestro Galileo García que siempre también está muy atento con este apoyo técnico muchas gracias Galileo y bueno a todos los que nos siguieron en la transmisión en la red en la página del centro universitario podremos reescuchar ¿no? o volver a ver esta grabación de este seminario y pues bueno gracias a todos aquí vamos a concluir vamos a cierra esta primera sesión de este seminario permanente y pues nos veremos dentro de muy poco con la segunda sesión muchas gracias a todos y saludos hasta luego gracias gracias